Y siguen las repercusiones por la fuga de amoníaco en un frigorífico en el sur de la ciudad de Río Cuarto que provocó que sea evacuada la ciudad de los niños, allí donde se albergan a chicos y chicas en situación vulnerable. Dos trabajadores que resultaron heridos, uno de ellos todavía en una situación de gravedad como consecuencia de lo ocurrido allí. Desde la empresa dicen que fue una falla humana, que todo el sistema estaba en condiciones adecuadas y que fue una falla en la utilización del sistema de incorporación de amoníaco lo que provocó esta fuga. Pero vamos a tomar contacto con Adrián Rinaudo, quien es director de Policía Ambiental de la provincia de Córdoba. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, en un ratito, en un ratito ya va a estar Adrián con nosotros. Bueno, vamos a intentar recuperar allí la comunicación. Así está. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, tenemos algún problema de conexión, pero creo que ahora estamos. Perfectamente, ahí te vemos perfectamente. Lo decíamos, Adrián. El fin de semana ustedes advirtieron que existían movimientos a pesar de la clausura sobre Penny Line y realizaron una denuncia en la Fiscalía de Instrucción del doctor Miralles. Ay, qué pena. Tenemos allí alguna dificultad en la conexión. Vamos a ver si la podemos recuperar. Estamos en contacto con el director de Policía Ambiental, con Adrián Rinaudo. Esta denuncia penal por la apertura irregular del frigorífico clausurado. Hablamos con el doctor Daniel Miralles. Ahí lo hemos recuperado. Adrián, ¿nos escuchás? ¿Nos ves bien? Yo los escucho perfectamente. No sé si ustedes me escuchan. Ahora, perfecto. Te consultamos. Hicieron una denuncia en la Fiscalía del doctor Miralles porque el fin de semana, pese a clausura, hubo movimientos así en Penny Line. Bueno, en realidad, todo esto comienza el día viernes en horas de la tarde cuando recibimos la denuncia de un escape de gas amoníaco. Nos hicimos presentes en el lugar. Se constata la situación. Bomberos habían evacuado parte de una comunidad cercana que habita cerquita del frigorífico y también se habían trasladado algunos empleados que habían sufrido la inhalación de este gas. Nosotros en ese momento colocamos un cese preventivo y precautorio de todas las tareas en el frigorífico justamente para salvaguardar tanto las personas que trabajan en el lugar como las que viven en las cercanías. Y al mismo tiempo para evitar daños ambientales mayores. El día sábado en la noche, ya madrugada del domingo, una de la mañana, recibimos una denuncia en la cual había movimientos y trabajos dentro del frigorífico. Nuestros inspectores volvieron al frigorífico y constataron exactamente eso, que se estaba trabajando en el lugar donde había sido el derrame. Y a raíz de eso se labra un acta, se constata, digamos, en cierta forma, la violación del cese preventivo y precautorio que había sido impuesto el día viernes. Y por ese motivo, ayer hicimos una presentación en la fiscalía poniendo en conocimiento de esta situación, de la violación del cese que te mencionaba recién. Adrián, ¿y ahora qué tiene que hacer la empresa? ¿Tiene que elaborar un informe? ¿Tiene que responder? En realidad, el cese va a permanecer hasta tanto estén dadas las condiciones para volver a operar. La empresa tiene que presentarnos un plan de trabajo para restablecer el sistema y que funcione correctamente. Nosotros debemos aprobar ese plan de trabajos y luego verificar que todo está en condiciones para poder funcionar y ahí se podría levantar el cese. Ayer el titular de la empresa dijo que había sido una falla humana, que el sistema funcionaba correctamente. ¿Tienen los resultados de las pericias desde la provincia de lo que ocurrió el viernes en el frigorífico? Bueno, volvemos a tener allí una dificultad. Sí, Adrián, ahí te estamos recuperando. Te consultaba si ustedes ya tienen determinado qué fue lo que pasó el viernes. Qué pena, la verdad, se nos está complicando mucho lograr esta comunicación que es central para poder conocer más detalles. A ver si podemos recuperar el contacto con Adrián Rinaudo, quien es el director de Policía Ambiental de la provincia de Córdoba, sobre lo ocurrido en Penila y sobre todo lo que va a ocurrir, ¿no? Si es adecuado tener un frigorífico en ese lugar, más allá de que se haya instalado cuando no había ninguna urbanización en el sector, ¿no? Porque la verdad es que hoy nos encontramos con que está en el medio de una zona donde hay escuelas, donde hay albergues y la preocupación del riesgo, ¿no? Que puede significar tener un frigorífico así. No sé si hemos podido recuperar el contacto con Adrián. Adrián, ¿nos escuchás? Sí, a ver. Todos los escuchamos. No sé si ustedes me escuchan. Ahora sí, ahora te escuchamos. Usted decía, te consultaba, si han podido determinar qué fue lo que pasó el viernes, si es como dice la empresa, que hubo un error humano o había fallas en el sistema. Mira, nosotros lo que pudimos verificar el viernes fue el escape justamente y aparentemente provendría de la rotura de una válvula. Eso tiene que informarnos la empresa. La verdad que la empresa todavía no compareció a nuestro expediente para informarnos cuál es la situación y nosotros debemos verificarlo. También escuché que decías el tema de la ubicación del frigorífico en ese lugar con la preocupación porque la población lo ha rodeado prácticamente al frigorífico. Nosotros no somos quienes vamos a determinar si el frigorífico debe o no estar ahí. Nosotros lo que tenemos que hacer es que si sigue existiendo en ese lugar debe funcionar correctamente para no traer riesgos ni a la comunidad ni a las cercanías y tiene que ser ambientalmente amigable con la sociedad que lo rodea. ¿Por ahora se va a mantener la clausura? En realidad no es una clausura, es un cese preventivo y precautorio. Los ceses preventivos y precautorios tienen dos caminos o terminan en una clausura definitiva si fuera el caso que no puede resolver la cuestión ambiental por la cual ha sido impuesto el cese o el levantamiento del cese. Nosotros siempre apuntamos a que lleguemos al levantamiento del cese por una cuestión que también tiene que ver con lo social, con lo laboral. Nosotros no estamos para cerrar empresas ni para que las empresas no puedan funcionar. Solamente necesitamos que funcionen con todos los recaudos ambientales correspondientes. Adrián, queremos agradecerte mucho este contacto. Vamos a seguir de cerca lo que ocurra con la situación de Peniline. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes hasta cualquier momento. La palabra del director de Policía Ambiental. El primer dato es que va seguramente a reabrir Peniline. Nosotros no estamos para cerrar empresas, es lo que ha dicho Rinaudo. La situación es que se den las garantías adecuadas para que el frigorífico pueda convivir en un espacio donde hay una escuela muy cerca, donde hay un albergue, como es en el caso de la Ciudad de los Niños, donde hay predios deportivos, son muchos espacios de confluencia de gente y en el medio lo ocurrido. Como decías, el frigorífico existía antes de todo eso. Claro, porque ha sucedido esa falta de planificación, ¿no? Que primero están instaladas las industrias, después se permite que se urbanice toda la zona. Bueno, cuando eso ocurre, te encontrás con las enormes... Hay que controlar los riesgos. Mira, yo recuerdo que hubo un debate similar con las semilleras que estaban en la ruta A005, que las tuvieron que después de cambiar. Porque, claro, las semilleras estuvieron desde siempre ahí. Pero después se empezó a urbanizar, crecieron barrios y demás, y te encontrás con un lugar que puede ser potencialmente riesgoso, porque ahí, por ejemplo, tenían glifosato y otros elementos, y la urbanización natural. Bueno, eso también tiene que ver con la falta de planificación que nos ha acompañado en tantos temas. Bueno, pues la gente... Bueno, pues la gente...